¡Lonza el Palo Verde! ¡Solores de la Sierra! 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 ¡No quieren que se les seque! ¡Lóquenlo todos los días! ¡Para que le sigan con florecitas de ley! ¡No quieren que se les seque! ¡Sáquenlo para veredad! Es un nombrecito bueno y los caminos se quedan Por Dios ese chivito, no más que le chivo al agua Del nido que le tenia al hijo del agua ya va Y no su palo verde ya se la estaba secando Anoche se lo requiere y le amanece floreando No quiere que se le seque, déjenlo todos los días Que le sigan dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, saquenlo por la vereda A ver si este nombrecito bueno y los caminos se quedan Ahí estamos, el palo verde también por acá De las canciones chicoteadas, alegres, por ahí macizas Para bailarse, para escucharse Lo que quieran hacer compadre por acá Con ellas continuamos Más canciones